Vamos a pasar ahora a Pintura, donde está nuestra compañera Daya Sena y que tiene informaciones para todos ustedes en lo que es el desarrollo de este paro de labores que se realiza aquí en el Distrito Nacional. Clara, ¿qué tal y buenos días? Continuamos nosotros aquí instalados en esta avenida 27 de Febrero, casi esquina de Isabela Aguiar y tal como indicabas, de que allá en el 12 de Jaina se encontraban laborando algunos vehículos del transporte público, también hacen llegada a la parte justo que se encuentra a mi espalda, también que hace intersección en toda esta avenida Isabela Aguiar y sí se están transportando algunos pasajeros. También hemos visto que en los alrededores algunos negocios. Hasta el momento desconocemos si es por motivo de la convocatoria al paro, porque aún está muy temprano, no han abierto sus puertas, como también medidas de seguridad. Esperemos en las próximas horas a ver si se aclara por qué no han abierto sus puertas. También, además de eso, se encuentra una gran cantidad de motoconchistas realizando también las labores de transporte de pasajeros, así como la presencia de militares, de la Fuerza de Tarea Conjunta, Ciudad Tranquila, efectivos de la Policía Nacional y la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, se encuentran apostados en este lugar. También hasta el momento no hemos visto tampoco las unidades usuales que hacen el transporte público aquí en la avenida 27 de Febrero, que son las que tienen el techo pintado color amarillo y también de color verde. Algunas de las filiales de autobuses que sí se encuentran trabajando son las interurbanas que hacen escala precisamente en esta intersección conocida como pintura. Además de esto, se encuentran también varados escenas de pasajeros. Como es usual en este tipo de manifestaciones y convocatorias a paros, también han sido utilizados otros mecanismos para, en caso de transportar a los vehículos que intenten irrumpir en las vías, para eso también se ha colocado en esta intersección de pintura un tractor. Esta es una medida opcional que sería utilizada para intentar mover aquellos vehículos que generen taponamiento en la zona. Vamos también a hacer un poco de señalización a una de las partes que se encuentran también en minadas de pasajeros quienes se han encontrado varados en esta zona por motivo de esta convocatoria al paro. Buenos días, mi doña. Su nombre y cuéntenos por qué está paralizado aquí el tránsito. ¿Ha encontrado transporte de temprano? No, no, lamentablemente no. El transporte público está caótico y los motoristas son los que están dando el servicio, pero el transporte de carro o agua no. ¿Apoya usted o no apoya el paro? Dicen que es por los precios de los combustibles. Bueno, hay que ser consciente de que la situación está difícil, pero hay que oír las dos campanas, hay que oír lo que dice el gobierno y lo que dice el pueblo. ¿Su nombre? Jocelyn Almanzano. Muchísimas gracias, Jocelyn. Vamos a continuar también. Debemos resaltar que en toda la mañana de este martes han sido también dispuestos por el Ministerio de Defensa algunos autobuses que servirán también como tipo de transporte para algunos de los pasajeros que se quedaron varados y también como forma de soporte para la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, que se encuentra también desplegada en este lugar. Todo un contingente policial y militar es el que también se ha desplegado en la zona. Esto para evitar posibles manifestaciones en este lugar. Debemos resaltar además que hasta el momento no han dado abasto las unidades que han sido dispuestas por la ONSA para intentar controlar el flujo de pasajeros y también buscar vías alternativas para que los mismos sean trasladados hacia diversos puntos de la capital para acudir también a sus trabajos. Todo este es el panorama que hasta el momento se puede observar desde la avenida 27 de Febrero, casi esquina Isabel Aguiar. La gente también está un poco intempestiva en cuanto al transporte y ciertamente el panorama se ha tornado tranquilo en las primeras horas de la mañana de este martes. Así que este es el informe que les tengo hasta el momento de esa forma. Entonces retorno con ustedes al estudio.